Fue una reunión necesaria, hubo en principio una catarsis, porque hay que decirlo, en el cual hemos hecho encapié, y yo he hecho encapié que el diálogo siempre estuvo y se lo he reclamado desde el primer momento, tal vez no con los resultados esperados, que era la búsqueda de consensos, o encontrar el consenso, pero lo importante es que pudimos conversar con total sinceridad y claridad de cada uno cuál es la situación real hoy de la provincia. Lo que se habló justamente fue del veto, ustedes recuerdan el decreto que sacamos con ciertas medidas, ellos a través de una ley, casi unánime, justamente deja sin efecto ese decreto, hoy lo veté, se le informó que ese veto es necesario y se llegó a la conclusión de que las medidas del decreto son necesarias, pero sí que no paguen justo por pecadores, como yo lo vengo reiterando, hay muchas personas que hoy no van a estar cobrando este mes y que siguen trabajando, y son personas que estaban como asesores de gabinete, que cumplen funciones, en el cual estamos trabajando justamente en ese decreto de excepción, porque son las personas que ustedes ven día a día aquí en casa de gobierno trabajando, y por eso digo que no paguen justo por pecadores, y en eso tenemos que trabajar, en optimizar y racionalizar, cuando uno dice optimizar y racionalizar el gasto por sobre todas las cosas. No se dejan personas sin trabajar, aquellas que estén trabajando no se van a quedar, y si hay algún error por parte de este gobernador que personas que están trabajando están y quedan sin una contraprestación o un salario, yo lo voy a revertir personalmente.